El luchador fue parte del elenco de la producción de Alfonso Cuarón Latin Loveri y Alicha Aparicio Foto, Instagram desde la colonia moderna de Monterrey para los cuadriláteros, luego la TV, el cine, y ahora rumbo al, Star. Luego de las 10 nominaciones que tuvo la película, Roma, de Alfonso Cuarón, por parte de la Academia, Latin Loveri aseguró que podría vivir en persona esa gran noche, pues la producción de la película se comunicó con él para preguntarle si estaba libre el domingo 24 de febrero, día de la premiación. Todo parece indicar que si voy, solo estoy esperando la confirmación por parte de la producción, dijo ayer el regio, quien en la cinta protagonizada por Yalicha Aparicio da vida al profesor Fovec. Me dijeron, latín, ¿estás disponible para viajar en esta fecha? Chequé la agenda y dije, sí. Ok, perfecto, estamos en contacto. Digo, es cuestión de logística, yo sí quisiera estar ahí, claro, quisiera ver cómo levantan la estatuilla. Sabe que será una gran fiesta para la producción a la que se unió por dos semanas para filmar sus escenas. No quisiera perdérmela, pero ya no depende de mí, y el regio, quien pronto lanzará una línea de suplementos alimenticios, aseguró que, Roma, no lo deja de sorprender, porque cada día que pasa hay noticias importantes de la película. Yalicha le pide foto como fan antes de que se hiciera famosa. La mexicana nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, Yalicha Aparicio, se acercó a Lati Lover para pedirle una fotografía con ella. El regio no la conocía, pues comentó que todo en la producción de, Roma, era hermético, así que no sabía que era la protagonista de la cinta. Con Yalicha, cuando la vi, no sabía que ella era la protagonista. Estábamos un grupo de gente, entre extras y actores, estaban poniendo luces y acomodando las cámaras. Me pidió amablemente una foto. Obviamente, accedí a tomármela y después me tomé la foto con su familia en los estudios Churubusco. Conforme fueron pasando los días de rodaje me di cuenta que ella era parte del elenco, más no sabía que era la protagonista, contó. ¡J.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.P. ¡K.!!